Vamos a ver rápidamente cómo es el proceso de instalación y ahora empezaremos ya con los laboratorios. En Ubuntu el arranque del instalador ya arranca automáticamente, nos saca un menú y nos permite probar Ubuntu sin instalarlo, instalarlo directamente o otras opciones. En Red Hat automáticamente arranca el menú y sí que nos permite solo instalarlo, nos permite probarlo como en el caso de Ubuntu. Y en Sose también arranca el menú automáticamente, nos permite instalarlo, actualizar una versión que tengamos ya más antigua o saltarnos a este instalador y arrancar desde el disco. Y este sería ya el proceso de instalación de Uncentos, que ahora lo veremos en vivo. Nos prendería la sección de idioma. Estos vendrían a ser los módulos que hemos comentado antes, la configuración regional, la configuración de red, configuración de disco particionado y la sección de software. Una vez ya le hemos dado a siguiente, pues ya está particionando el disco, nos pedirá crear los usuarios y ya el próximo paso ya es un reboot. Vamos a proceder ya a los laboratorios. Como hemos comentado antes, vamos a hacer un laboratorio de Ubuntu, otro de Centos y otro de Sose. Y luego veremos uno con background. Vamos a iniciar el de Ubuntu, crearíamos una máquina nueva, le llamaríamos Ubuntu en nuestro entorno, le llamaré al siguiente. Por defecto le vamos a dar un giga de memoria. No tengo ningún disco duro, va a crear un disco duro virtual de 10 gigas. Me va bien. ¿Qué tipo de fichero? Esto lo dejamos por defecto, un VDI de VirtualBox, como va a ser para demo, pero no nos interesa a otro tipo. Y que el tamaño del fichero, porque realmente esto al final en el host, en el huésped, donde estamos corriendo a la máquina virtual, es un fichero. El disco duro es un fichero. Entonces aquí le decimos que lo reserve dinámicamente para que no me coja los 10 gigas directamente. Me va a coger lo que esté escrito. Aunque realmente el Ubuntu vaya a haber 10 gigas, el fichero va a ocupar menos, para no llenar el disco duro. Va a crear el disco duro, va a ser este fichero, con este tamaño. Le digo crear. Crear disco duro ahora. Y ya me ha creado la máquina. Ahora cuando le da iniciar, me va a decir desde qué medio quieres arrancar. Segundo que se me ha movido de ventana, de monitor. Me va a decir selecciona el disco de inicio. Pues yo me voy aquí a mis discos, le voy a añadir y tengo aquí la punto texto, la 18.04, seleccionar y inicio. Y en otra ventanita me arranca. Ahora estará cargando el archivo, la ISO y arranca directamente el archivo. El instalador. Tardará un minutito o así mientras va cargando. Esto dependerá mucho de la máquina en la que estemos ejecutando la máquina virtual y de los recursos que le hayamos asignado. Otra vez nos pide por el idioma. Pues yo selecciono inglés, que me gusta más por el tema de que es más estándar. Luego a la hora de resolución de problemas es más fácil encontrar los mismos mensajes de error. Podríamos seleccionar español, francés, gallego, catalán, el que quisiésemos. Hay infinidad de idiomas. Continuamos. Nos pedirá seleccionar el teclado. En este caso, seleccionamos español. Español de España. Aquí en este cuadradito podríamos probar que las teclas que suelen cambiar entre los diferentes teclados concuerdan con nuestro teclado para evitar problemas. Hasta luego a la hora de meter, por ejemplo, contraseñas o para escribir directamente. Normalmente pruebo los caracteres que sé que cambian entre un teclado español y un inglés. Aquí le daríamos a continuar. Ahora ya me pediría qué tipo de instalación quiero hacer. Una instalación normal donde me instalará el navegador, varias utilidades, software de oficina, juegos y temas de multimedia. O le podemos seleccionar una instalación mínima donde se lo instalaríamos en el navegador y algo muy básico. Pero bueno, de momento me interesa una instalación normal. Desmarco esto para que no instale actualizaciones durante la instalación. En este caso, si lo marcase a la hora de instalar, se descargaría internet parches y parches de seguridad. Pero bueno, en este momento no me interesa porque realmente lo que hace es retardar la instalación. Continuamos. Y ahora me dice dónde lo quiero instalar. Para no complicarnos vamos a instalarlo en el disco entero. Podríamos seleccionar otro tipo de particionado. Como hemos comentado antes, que es interesante, pues dependiendo del entorno donde vamos a instalar el sistema operativo. Realizar cierto particionado o no. Pero bueno, en este caso nos interesa instalarlo sobre todo ya que estamos haciendo pruebas. No es una máquina que vaya a estar en producción ni es la nuestra propia persona. Nos dice, ¿estás seguro que quieres guardar los cambios en disco? Esto va a hacer que se borre. Si estuviésemos trabajando sobre una máquina que ya existe, que ya tiene datos, este es un paso muy delicado. Ya que se borraría todo el disco. En este caso es una máquina virtual, no me importa. Digo que sigue, continúe. Aquí me pide seleccionar la zona horaria. Le digo, pues sí, mira, estoy en la zona horaria de Madrid. Continuar. Y ya los datos de mi usuario. Le pongo mi nombre, mi usuario es KeepCoding. El nombre se llamará KeepCoding Virtual Boss, el nombre de la máquina virtual. Mi usuario, KeepCoding. Y le voy a poner un contraseña. Y le pediría que me pida el password para loguear. Podría decir que me logueese automáticamente. Igual, pues según qué ordenador, pues sí que os interesa, o le interesa a alguien, que se loguee automáticamente. Continúo y ya, si veis, está instalando ficheros. Aquí te muestro algunos mensajitos de publicidad o de propaganda de Ubuntu. Pero realmente, pues ya aquí podemos ver el detalle de lo que está haciendo. Y ya está copiando ficheros. Como veis, este proceso es lo que tarda en copiar los ficheros del CD al disco propio. Es bastante rápido. Es bastante rápido. Realmente tarda el proceso unos pocos minutos. Vale. Gracias. Ahora, una vez que ha copiado los ficheros, pasa a instalar el sistema. Realmente ha copiado los paquetes comprimidos, ya los está descomprimiendo y realizando una configuración inicial, donde creará los usuarios, configurará, como vemos, el CD-ROM. Gracias. 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 Se está descargando algo de internet desde los repositorios oficiales. Y enseguida que acabe pues ya será rápido este proceso de instalación. Como vemos ahora está configurando el keyboard. La zona horaria, los usuarios. Va a instalar los paquetes. Paquetes de idioma, va a estar instalando ahora. Y ahora sí que ya está instalando todo el resto de paquetes. El cliente de correo. Está configurando el hardware ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.